A mí me enseñaron en casa siempre el rol del hombre es de apoquinar, es suministrar. Si tú trabajas, qué buena onda. Si tú quieres dar algo para la casa, es bien recibido, pero yo no tengo la necesidad de exigirte. Así de fácil. Yo era el que mantenía la casa porque era mi casa, era mi lugar con Gretel. Y así fue, y así ha sido toda mi vida, toda mi vida. Entonces, si ella quería comprar algo y apoquinar algo para la casa que faltara porque ellas, el toque femenino que gustan, si ellas lo compraban, era qué buena onda, pero me hubieras dicho, igual te daban dinero. Pero nunca he sido de que, ay no, me han invitado a cenar, amigas, sí, sí me han invitado a cenar, que me dicen, yo pago esta vez. Y dices, no, ¿cómo? Sí, déjame pagar esta vez. No, y lamentablemente uno a veces ha pasado por etapas de vacas flacas. Y dices, híjoles, ¿hasta qué pena te da? A mí me da pena. Pero llega un momento que dices, está bien, haces concha y dices, está bien, mi amor, pero mañana te juro que yo te pago. Oye, Héctor, y sobre todo, teniendo ya la cultura americana, donde es muy concurrido que la chava pague lo suyo y el chavo pague lo suyo. Pero nosotros somos mexicanos. Yo nunca tuve, nunca he adoptado muchas cosas de la cultura americana. A mí me enseñaron en mi casa que el hombre es el que suministra. No soy machista en ese aspecto ni nada, pero sí, sí a mí me enseñaron a suministrar. Y aparte, es parte de la naturaleza. O sea, ahorita yo te puedo hablar, ojos, todo el tiempo está en casa. No la puedo obligar a que trabaje. ¿Quién? Ojos, así le digo a mi mujer. Ah, ok. A Janet, Janeta. Janet. ¿A qué se dedica Janet? Janet es nutrióloga, pero se dedica 24 por 7 al hogar. A tener a las niñas. Está maravillosa. Es un trabajo más difícil y mal pagado, mal remunerado. Sí. Y la verdad es... Y menospreciado. Y menospreciado. Y es, te juro, yo a veces que me he quedado solo con mis dos hijas, llega un momento que pides esquina y dices, ya. ¿Qué edad tienen las niñas ahorita? Fátima tiene 10 y Luciana tiene 3.